Bueno, alguien oye, la persona le pidió ayer de que pusiera como hacer un tomate frito, ¿no? Pues mira, aquí es donde lo bato y aquí es donde lo frío, ¿vale? Entonces, aquí es porque hoy voy a hacer un poquito de tomate frito, no voy a hacer mucho, sino para que tú lo veas, sino para que esa persona lo vea. Entonces, aquí tengo esto, y aquí tengo preparado, y esta va a ser la calabaza de hoy, que voy a hacer un frutadillo de lentejas con calabaza, y que tengo aquí, la de acerguilla, bueno, acerguilla no, espérate. Bueno, aquí tengo los tomatillos, tengo el tomatillo aquí, ahí, tomate, no creo que se vea muy bien lo que estoy haciendo, ¿no? Ahí, a ver, bueno, voy a bajarlo un poquito, a ver, ahí, ahora, yo creo que ahora está bien enfocada, ¿verdad? Estos son tomatillos que tenía estropeadillos, que están más estropeados, que son los que hago. Este está verde, esto voy a coger, porque el tomate de pera, ¿no? Voy a echarle tomatillos de pera. Estos están lavados, estos no están lavados. Voy a quitar estos verdes, no me gustan. Estos están maduros, compañero. A mí no me gustan, a mi hija sí le gustan los verdes así. El tomate frito, el tomate normalmente, ha de ser de pera, que estén más ricos. Que tenéis estropeados en casa y no sabéis qué hacer con ellos, no los tiréis. Entonces, cogeis y los guardáis para, los cogeis y los freís. Un poquito estropeadillos. Tampoco, vamos a ver, que estén podridos, podridos, ¿no? Pero un poquito estropeados. Un poquito sin que estéis estropeadillos, pues sí. Ahí, yo lo voy echando aquí, ¿ver? Esto es que el tomate, con el tomate más rico, esté mejor que los tiene. Y para frito, es el mejor que hay. Que estén bien más ricos. No los que estén verdes. Voy a freírlo. Tengo tomate frito, pero no importa. Yo congelo el tomate frito. Lo congelo y... Ya tengo las... No tengo que andar con el tomate en las comidas. Ya lo tengo frito, pues ya lo tengo preparado. Para cualquier comida, arroces, los arros, cualquier salsa que hagas, una sopa, que quieras hacer sopa de tomate. La sopa de tomate está muy rica, ¿eh? También sirve el tomate, así madurico. Lo que sirve mucho es para hacer el gazpacho. Que yo la otra vez que hice el gazpacho, estaba un ver. Estaban así muy enteros los tomates. Y ahí, yo le quito los feillos. Le quito un poquito de feillo esto. Ahí. Lo he hecho así. Este está más buen de feillo, pero lo voy a echar. Porque tenía un puntico y no tengo ganas de que me pudieran los otros tomates buenos. No. Que me pudieran los otros tomates buenos. Así, esto no tiene nada. ¿Veis? Lo echáis aquí. ¿Veis? Sale un tomate. Sale un tomate exquisito. Este va a limpiar. Lo voy a poner aquí. Y aceite. Es que esto parece que es mucho tomate. Pero luego el tomate frito ahora lo coge y se queda en la hica, ¿eh? En nada se queda. Bueno. Vamos a ponerlo. Marío. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vamos a ver un poquito. Vamos a ver un poquito. Vamos a ver un poquito. Este cuchillo veo, ¿eh? Ahí. Que ahora voy a cortar la calabaza. Bueno. Listo. Vamos a hacer un poquito. Un poquito no. Bastante, ¿eh? Aceite de oliva, bueno. Aceite de oliva virgen extra, ¿eh? Ahí. Bastante. Mirad. Siempre que tenga bastante, ¿eh? Porque luego, al final, con esto se queda sin nada, ¿eh? Voy a coger una tapadera. Ahí. Su tapadera respectiva. Que el tomate sale disparado a todos lados, ¿eh? Tapadera. Yo normalmente lo hago en un... Aquí, en una de estas de esto. O en la... O ya exprés de aluminio. Pero no lo tapo. O sea, solamente lo tapo. No lo pongo... No. Con el... Con el vapor no lo pongo. Ya me dejáis que un poquito... Se ponga más fuerte. Y ya está. Y no tiene nada. El tomate frito. Luego, le echáis el sal. La sal que... Hay... Hay gente... Que le gusta echarle una pastillita de becret. Bueno, de... De caldo. De carne. O... Le echan eso. Y le da muy buen sabor. La verdad es que le da muy buen sabor. O le echan... Le echan su azúcar para quitarle el ácido. En fin. Yo le echo un poquito de sal y un poquito de azúcar para quitarle... Y no estará muy bueno. Bueno, esto ya lo voy a echar. Oh, que salta esto con la sumación. Mira. Lo he vuelto de más bien fuerte. Lo he vuelto. Mira, ha salido disparado. Y el parado todavía va a salir. El tomate. Bueno, no pasa nada. No pasa nada. No pasa absolutamente nada. Yo no le quito pepitas ni nada. Si os vais la cuenta. No le quito nada. Ni el agua, ni nada. Que tarda un poquito más. Porque tarde. Pero yo no le quito nada. Hay mucha gente que le quita el líquido, que si me quita capitas, que si me quita la mequera gordaña mía. ¿Tú qué estás haciendo? ¿Tú qué estás haciendo? ¿Tomate frito o qué estás haciendo? No estás haciendo tomate frito. No estás haciendo de nada. Pues eso. Voy a moverse todo a hacerla. Voy a moverlo un poquito. Y ahora le pego caña de España. Ahora le doy a topastilla para que se fría. Ahora veréis como sale de rico el tomate. No tiene nada. ¿Ya veis? Ahora le eche un puñadico de sal y un puñadico de azúcar. Y ya está. Y dejadlo freír. A esto ya no le he quitado. No le he quitado piel. A veces se la he quitado. Que son tontas. Pero no se la tenía que quitar. Pero esta vez no le he quitado nada. Ni le he quitado piel. Ni le he quitado. Ni le he quitado. Ni le he quitado. Ni le he quitado. Voy a echarle un puñadico de sal. Su puñadillo de sal. Y ahora. Un puñadico de azúcar. De azúcar. Que luego cuando esté hecho le falta. Pues ya está. Pues ya está. Se le ha hecho uno de azúcar, ¿no? Y ya está. Vamos. Las puñadillas. Pero con esto ya. Lo que más te sale más que frito. sale un tomatecito ahí, vamos y además esto cogeis freéis un a trocitos un calabacín cebolla pimiento, pimiento rojo ya estáis ¿viste? ¿viste? hacéis un pisto yo cuando hago pisto me lo pongo en la mañana en las tostadas me hago una tostada y por la mañana está el pisto desaparecido ¿vale? cuando ya termine de esto ya el tomatillo frito ya os lo enseñaré ¿de acuerdo? ¿te habrá? mira mientras se está haciendo el tomate frito voy a a pelar la calabaza voy a poner un cuchillo que tengo aquí vamos a usar este la calabaza es muy puñetera para cortar es muy puñetera para cortar pero a mí se me antoja comerme unas lentejidas con calabaza calabaza ha salido a disparar el cuchillo con calabaza y espinacas así así poquito a poco se va cortando esto yo tengo más peligro que una calabaza vamos estamos en el tiempo de las calabazas y un cuchillo con calabaza estará bueno un cuchillo con calabaza mirad ¿veis? las calabazas normalmente son dulces son dulcecillas ¿veis? pues esta la voy a poner un papel de celo papel de celo la voy a poner y la voy a meter en la nevera y voy a gastar esa no toda la voy a gastar la mitad la mitad de de esa la calabaza tiene muchas propiedades y es buenísima y está riquísima como yo dije que está está riquísima con un huevo frito chorizo y está descansando o por la mañana en una tallita de estas crujientes hacia media mañana bueno de estas crujientes de estas que no engordan ni nada este pan bueno que no engordan engordan poquito pero tampoco porque te comas una no engordan con calabaza y echas el día o un aperitivo o no sé como está pero hay hay Bueno, mientras yo No, no, no aburro Ay Aquí seguimos Friendo el tomate Ahí estamos, friendo el tomatillo Mirad, aunque va a saltar No quiere de saltún Mirad Mirad, ¿veis? ¿Eh? Ahí se está haciendo el tomatillo frito Agarrotamos y andando Ahí está el tomatillo frito Para la gente Que a lo mejor no sabe hacerlo Es muy fácil Ya lo que he visto es Pasarlo por la batidora Pasarlo por la batidora Por una batidora de estas de vaso Que es la mejor Porque la otra es que lo Lo pasa del todo Y no, a mí no me gusta hacer el tomate Entonces Por una batidora de estas de vaso Y Y nada Echarle un buen chorreón de aceite de oliva Virgen extra Os lo digo siempre Virgen extra Para hacer el tomate frito Virgen extra ¿De acuerdo? Ya cuando se termine de hacer Ya lo pongo Que lo veáis ¿De acuerdo? Bueno Aquí sigo con el tomatillo frito ¿Eh? Porque tal vez El tomate frito Tarda ¿Eh? Eso sí Mira Lo ponéis En un fuego Mediano Pero a togar Para que el tomate se fría Siempre a togar Que es Lo que tiene el tomate Que sale y dispara por tal lado Ahora Yo os sugiero una cosa Cada vez Porque cada vez Lo tenéis que estar moviendo Porque si baja El tomate baja abajo El líquido se queda arriba Y llega un momento En que se puede pegar Entonces tenéis que tener Pero mi truco Yo cada uno tiene su truco Yo lo retiro del fuego Dejo unos segundillos Y lo abro Y lo muevo Y lo guardo con él Porque si no ¡Brrrr! Salta de para arriba Como no pasa mucho ¿Eh? Que lo he echado en el aceite De no sea caliente A mí Los mayores placeres El mayor placer de mi vida Desde niña De chiquitilla Ha sido El tomate He tenido pasión Al tomate Sobre todo El tomate frito Recuerdo Desde ser muy chiquitita Muy chiquitita Y hace mi madre El tomate frito Y hace mi madre El tomate frito Después mi madre Era solo muchos hermanos Y hace unas tartenas De tomate frito Y yo llegué a la cocina A dar la cuchara Y comérmelo ¿No? Y era Vamos, era Ya te digo Era Y es El mayor placer de mi vida Es esto El tomatecito Este En pollo frito Esto ahora le hecha Pollo frito O bacalao O ya Cuando Ahora en el cenar de santa Voy a comprar bacalao Y lo voy a hacer Lo voy a hacer Pero Tonta de que Ni hoy Podría haber Comprado Meducilla Y fuera Hecha la meduca Pero bueno Que este tomate frito Que ya lo veis Mañana Voy a comprar Mañana Que es jueves Mañana No, mañana No puedo Hacer video Porque mañana Voy a ver a mi madre Tengo muchas ganas Tengo muchas ganas De verla Tengo muchos días Tengo muchas ganas De verla Voy a ir a verla Entonces Mañana no O mañana sí Veremos a ver Cómo está la cosa Lo mismo sí Lo mismo no Es que tengo que irme A la pescadería Muy tempranito Y me traigo La Y a mí no que dejo A mi hija Me vengo a la pescadería Y compro Es pescadita Pescadilla De estas Merrucilla Compro merruza Merrucilla Fresca Y la voy a ir Con tomate Mira ahí está Ahí está Yo Mira No me gusta Hablar Del cáncer Pero Mira La única cosa Que a mí Se me apetecía Cuando tenía Cáncer Era comer pescado Así Con tomate Bacalao Pero el bacalao Tiene que ser Para mí Las colas Yo A mí Yo no puedo Ni con los lomos De la carne Ni con los lomos De pescado Ni con los lomos De atún Desde que tuve La quimio Es excusa Que odio Pero lo que es Las coletas Lo mismo De las melusas A mí no me pongo Los trozos gordos Me los como Pero no me hace Muchas gracias Yo la coleta La coleta La cabeza Eso es pasión Para mí Y mirar ¿Veis cómo se está haciendo? Ahí Ya ¿Veis? Ya queda menos Ya cada vez Va disminuyendo Y ya Se fríe ¿Qué voy a hacer con el tomate? El mate este Pues que voy a hacer ahora Lenteja Y no le voy a echar tomate No le voy a echar tomate Sencillamente Le voy a echar tomatillo Frito de este Que tiene mejor sabor Que el tomate duro Se lo he hecho ya El lentejo Digo Los arreos Los otros arreos Si se lo he hecho Todo ¿Veis? Esto lo tengo que ir preparando Para las lentejas Y lo dejo preparando Mira Aquí tenéis el tomatillo frito ¿De acuerdo? Mira 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 que cosa más rica ¿No? Mira que cosa más riquísima Mira 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 que cosa más rica ¿Veis? Mira ¿Veis? Son Los hirtejitos Mira ¿Veis? Yo de aquí Voy a usarlo También Para el potaje Que voy a hacer ahora No lo voy a tocar Lo voy a correr Lo voy a poner aquí Lo voy a dejar Aquí ¿Eh? Para hacer ahora El potajillo Mira ¿Veis? ¿Qué cosa más rica? ¿Veis? Voy a poner ahí el fuego este Que este no lo voy a necesitar Y ahí Mira ¿Qué cosa más rica? ¿Veis? ¿Eh? No voy a ir a mí Que no tiene buena pinta Bueno Pues este es el tomate frito ¿Veis? No tiene más Más historia Si no ahora lo probáis Y que os gusta Más saladito Le echáis un poquito más de sal Que os gusta menos fuerte Un poquito más de azúcar No tiene No tiene misterio ninguno Y ya está Venga Hasta otra Más saladito Más saladito